la selección colombia gana golea y gusta marcando golazos impresionante 5 por 1 goleo colombia eslovaquia y sueña con el campeonato mundial sus 20 que se juega en argentina golazos la prensa sudamericana europea se rinde al juego de la tricolor y bueno amigos son los clasificados al momento a cuartos de final estados unidos el día de ayer ganó 4 por 0 a nueva zelanda israel le ganó a vx can 1 por 0 está también en cuartos brasil le gana 3 por 0 a túnez y colombia también clasificado 5 por 1 goleo colombia pendiente del juego del día hoy entre argentina nigeria y inglaterra italia de este partido es que va a salir el candidato para colombia cuál te gustaría a ti y así reacciona los principales diarios deportivos de sudamérica europa el diario az.com publicó la noticia de esta manera colombia consigue su boleto la tricolor bailó a eslovaquia 5 por 1 ilusiona todo un país el periodista argentino pablo girat público colombia están cuartos de final aplastó 5 1 eslovaquí se metió en los 8 mejores del mundial sus 20 será candidata al título ahí está amigos colombia mete miedo desde ya por su parte el periodista barque es por así publicó la noticia sandunga colombiana clasificación a cuartos en el mundial sus 20 golea 5 un eslovaquia doblete de cortés ángel y un grito de asprilla ahí es amigos ilusiona la selección colombia nuestro que con argentina más adelante nos podemos cruzar con ellos creo si no estoy mal en semifinales si pasamos y obviamente si pasa el día de hoy argentina por su parte gol caracol así publicó la noticia medio local goleada tricolor terminó el partido disputado en el estadio san juan bicentenario 5 por 1 marcador final los dirigidos por cárdenas cumplieron la tarea clasificaron a los cuartos de final la pregunta y la duda que tengo es porque colombia en los primeros tiempos juega de una manera y en los segundos de otra manera amigos eso es todo por el momento no olvides de dar tu like comentar suscribirte me gustaría decirte o más bien que me responda a la siguiente pregunta quién te gustaría para los cuartos de final inglaterra o italia nos vemos chao chao no 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 no